Hola a todos, en esta novena parte los vamos a enfocar a los costos asociados al diseño. Los vamos a enfocar en tres puntos que es el diseño conceptual, el diseño tridimensional y todo lo referente a plano técnico. Cuando lo referimos al primer punto conceptual, estamos hablando de bocetos iniciales, bocetos comedia generales, diseño de detalles. Eso nos permite tener una idea más clara y amplia de cómo va a ser nuestro diseño virtual. En el diseño 3D lo vamos a hacer en Fusion 360, podemos obtener render y como es un programa paramétrico, podemos modificar ciertas medidas a medida que uno vaya diseñando. Ahora en la planimetría, se trabaja con norma ISO-E, una vista explosionada para entender las partes y piezas de nuestro diseño, plano de vistas generales, plano de cada pieza y lista de materiales. Ahora, teniendo estos tres puntos, uno es que hay que estimar el tiempo enfocado en cada uno. No hay una receta porque muchas veces estos puntos están rozando la habilidad que tenga el diseñador, por ejemplo, en el manejo de un software, o la capacidad creativa en el diseño conceptual, o también los conocimientos técnicos en la planimetría. Yo coloqué valores ya pensando que se tiene cierta experiencia en estos tres puntos. Entonces, al diseño conceptual, ahí coloqué el tiempo expresado en hora, minuto o segundo, en el diseño de 3D igual y de la misma forma en la planimetría. Son valores aproximados. Es muy difícil calcular el tiempo exacto de estos tres estadios pilares. La idea es que de estos tres estadios que tenemos acá, poder cuantificarlos, ¿no es cierto?, en dinero. Entonces, para ello, vamos a convertir todo el tiempo, lo vamos a convertir en segundos. Entonces, vamos a convertir a segundos. Ahí se puede ver que el diseño conceptual tiene 6056 segundos. Ahí tenemos el diseño 3D y la planimetría. Entonces, de estos tres estadios, hay una suma de 15708 segundos en total para poder, obviamente, tener las herramientas suficientes para poder construir nuestro prototipo. Ahora, es importante saber cuánto se cobra. No hay, por lo menos yo no lo sé o no lo he encontrado, una receta que diga que por render se cobre tanto o por modelar cierto diseño se cobre tanto. Lo que voy a aplicar acá va a ser el valor de mercado que existe hoy en cuanto a diseño. En esta página, que es el del Ministerio de Educación, aparecen los valores en bruto a septiembre de 2019 del primer egresado al quinto año de egreso. Voy a ocupar el primer año de egreso, esta cifra que está acá, que es la misma, y con ese número o ese valor voy a estimar el costo de diseño de nuestro prototipo. Acá yo tengo una plantilla, que la saqué de Excel, donde aparece, ya obviamente con valores, cuánto estoy sacando en un valor final, que es bastante poco en relación a la expertise que uno podría tener. Aquí se puede ver que el valor final son 3.738 con IVA en cuanto a diseño. Ahora, acá lo que se hizo, sacar un sueldo mensual, que es el que mostré anteriormente. Coloqué días del mes 31, trabajamos 9 horas diarias, un valor diario de 20.562, y obviamente el valor hora son los 856. Después uno reemplaza acá y obtiene este valor. Pero se lo voy a mostrar cómo se hace en Excel la fórmula. Acá estoy en Excel, estoy en la hoja de diseño. Entonces, aquí hay cifra, se fijan, la primera cifra, esta celda, estoy dividiendo el E9, eso por el F, para poder sacar el valor diario, obviamente el valor hora, debido a este número, ¿no es cierto?, por obviamente 24 horas, y lo da el valor. Acá solamente coloqué los tiempos, en Conceptual, Diseño 3D y Planimetría, lo separé, y obviamente acá puse una fórmula que aparece acá, que son 3.600 por la hora, acá el G2 lo multipliqué por 60, y le sumé los 56 segundos, que es la casilla H12. Ahí se puede ver la fórmula, que se copia más adelante. Aquí tengo los valores en total en segundos, me da 15.708 segundos, tal como estaba en la diapositiva anterior. Para sacar el valor, ¿no es cierto?, de cada estadio, marco ahí por ejemplo, entonces, cuál es la fórmula, y 12, este valor, ¿no es cierto?, lo multiplico, por el valor hora, y eso, esa multiplicación, lo divido por 3.600, que es la hora. Entonces, nos da el valor, ¿no es cierto?, de cada estadio. Las fórmulas son iguales, después hago una sumatoria, y ahí nos da el valor, 3.738 con IVA, en referente al diseño del prototipo. Es bastante sencillo, entonces, como pueden ver, el diseño, voy a ser bastante honesto, es bastante mal pagado, en los primeros años. Solamente se puede incrementar, a medida que pasan los años, del quinto año o más. Pero eso, en la realidad, este es el valor, aproximado, ¿no es cierto?, por queta sonora, que yo puse, bajo mi expertiza, entonces, aquí podrían ser más elevadas, y al ser más elevadas, obviamente estos valores van a cambiar. Entonces, teniendo esta plantilla, uno ya podría, ya imaginar, cuál es el valor total, de nuestro prototipo. Bueno, esto es el fin de la parte número 9, la parte número 10, va a ser los costos finales, y una pequeña, obviamente, reflexión del trabajo, que se ha hecho. Gracias por su atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!